Trevor se ha quedado sin dinero después de 10 años en Los Santos Y casualmente justo en ese momento pasaba la camioneta de los atracadores Que es como el panadero, el camión del tapicero, el afilador o cualquiera de esos vehículos que venden por las calles Por supuesto Trevor salió a toda prisa para conseguir un trabajo interesante Y entonces conoció a JC, Juan Carlos Hola soy JC Oyisei Tú no eres el protagonista de Onokeba, no soy ese Pues eso, primera aparición en la saga El caso es que Trevor necesita miles y miles y millones para aguantar otros 10 años más que va a durar este maldito juego Así que Carl, que diga a Carlos, Juan Carlos, le dará un gran golpe nunca antes visto Este atraco no lo hicieron ya Este golpe es nuevo y nada reutilizado Pues eso, un atraco sin precedentes a la joyería local Aunque como esta es la primera vez que Carlos tenía un encargo No podía asegurar a Trevor que fuera a salir bien a la primera Así que avisó a Trevor de que el atraco sería a prueba y error Y por ello, estos son 10 formas de robar la joyería en GTA V Para el primer intento el plan era muy básico Trevor compró el disfraz más normal y sencillo que encontró junto con la máscara más seria y amenazante que había Y tras 3 minutazos de planificación intensa en el lugar más desapercibido que pudieron encontrar Ya todo estaba listo para comenzar con el atraco El plan era entrar amenazando, rezar para que no dieran la alarma y robar las joyas Pero Trevor estaba muy nervioso y eso hizo que no se pudiera contener y su locura hizo el resto Viendo que los nervios jugaron una mala pasada a Trevor, Carlos le dio unos tranquilizantes para que pudiera cumplir con el atraco algo más relajado Y la parte buena es que esta vez no disparó a nadie, pero... El desgraciado se durmió nada más entrar por la puerta Y bueno, acabó en el calabozo, luego enjuiciado y finalmente en prisión Aunque como los calmantes eran bastante fuertes, ni se enteró de esta parte del vídeo Para el tercer intento se descartó por completo el plan de los calmantes Pero en su lugar, Trevor entró sin balas para no tener la tentación de disparar La mala suerte, una vez más ganó el pulso a Trevor y es que justo al entrar se encontró con la banda de los caballos astronautas ya atracando la joyería Así que como Trevor no tenía balas, no pudo luchar contra ellos y acabó en el hospital con 15 tiros en el cuerpo En este nuevo intento de robar la joyería, Trevor llevará a 7 ñañes para acabar con el grupo de delincuentes que ya estaban robándola Este plan ya parecía mucho más acertado que los demás Trevor y los 7 ñañes entraron por la fuerza, pudieron acabar con la banda de los caballos astronautas que se encontraban atracando el lugar y hacerse ellos con el control de la joyería Nadie resultó herido, sin contar los caballos muertos, las víctimas colaterales de este tiroteo, la dependienta y algunos ciudadanos que pasaban por ahí Los ñañes llenaron sus bolsillos con las joyas sin tiempo récord y la policía no se enteró en ningún momento Parecía que lo habían conseguido y emprendieron una huida a toda velocidad por las calles de Los Santos La cual se cobró a algunas víctimas colaterales más Pero no importa demasiado, ya que aunque todo parecía ir sobre ruedas, y nunca mejor dicho Trevor descubrió un oscuro secreto sobre los ñañes Y es que cuando uno de ellos posee joyas se vuelve completamente loco Evoluciona y cambia su comportamiento de forma muy extraña Se vuelven independientes y egoístas Y luego comenzaron a pelearse y acabaron estrellando el vehículo de forma totalmente catastrófica Todos los ñañes acabaron esturreaos y corriendo en direcciones opuestas Y por supuesto dejaron tirado al pobre Trevor en el lugar del accidente Poco se sabe del paradero de esos siete ñañes Pero se habla de que puede verseles a menudo por los casinos de Las Vegas y las playas del Caribe Pero esta parte aún no acaba aquí Y es que cuando Trevor intentaba regresar fue levemente atropellado por cruzar sin mirar Peleó con un camionero y le ayudó a superar la recta final de su vida antes de tiempo Le robó el camión y tuvo otro accidente a más de 200 kilómetros por hora Salió volando y no sé cómo ni de qué forma posible acabó encerrado dentro del remolque de su propio camión Y lo único claro aquí es que Trevor no tiene un buen día Viendo el fracaso de los anteriores intentos Trevor trata de atracar la joyería por teléfono Esto es un atraco Pero no salió bien Y fue entonces cuando decidió pedir ayuda Llamó a Michael pero de una forma muy pero que muy muy urgente Mike te necesito Y le hizo que la acompañara de forma completamente voluntaria Para llevar a cabo un plan tan original como... ridículo Se compró una ropa en concreto y pintó a Michael como si fuera un Pikachu El plan no parecía terminar de convencer a Michael Y Carlos iba partiéndose de risa misteriosamente Pero el caso es que entraron así a la joyería y comenzó su plan maestro Hola soy un entrenador Pokémon GO He encontrado un Charizard en su caja fuerte Pues atrápelo Por supuesto se lo creyó porque estamos en un vídeo de Kerti y abrió la caja La cosa ya no iba de robar joyas sino el dinero Así que en lugar de cazar al Pokémon Michael y Trevor se dedicaron a llenar las mochilas con fajos de billetes de la caja fuerte E intentar salir de ahí aparentando la máxima normalidad Se ha escapado Vaya que desgracia que haya perdido un Charizard Oye tú Pikachu tenía esa bolsa de dinero cuando entrasteis Trevor se cuela por la noche en la joyería Arrastrándose por los conductos de ventilación como si esto fuera una película Y esta parecía la mejor forma de robarla hasta que... Por supuesto tiene alarma y esto podría parecer un contratiempo Pero Trevor sabía que tenía unas bajo la manga Así que continuó robando todas las joyas de forma muy calmada Rompiendo vitrina por vitrina y saqueando hasta el último anillo que brillara más de lo normal La policía finalmente llegó y por supuesto parecían enfadados y nerviosos Pero no importa porque Trevor tiene una salida perfecta El propio conducto de ventilación Y es que como da la otra calle la policía no sabrá nunca que habría huido hasta que ya esté demasiado lejos En su cabeza era espectacular hasta que... Aprovechando el pequeño inconveniente de la tubería Trevor pudo idear un plan para atracar la joyería con un blindaje especial Y es que disfrazado de tubería era difícil que la policía pudiera matarlo Así que confiando en que nadie fuera a apuntar a la cara Y aunque un poco incómodo trató de hacer el atraco así Todo funcionó relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal Ya que aunque Trevor resistía muy bien los disparos con esa cosa puesta encima Tenía un gran punto débil Un ligero toque en el costado Ya que aunque parezca absurdo no puede levantarse de ninguna forma posible Así que una vez más... ¿Qué mejor forma de atracar una joyería que uniéndose a la banda que la atraca? Y es que si no puedes con tu enemigo únete a él Así que Trevor fue a hablar con la banda de los caballos astronautas Y a cambio de algunos ñañes le permitieron una reunión en la sala de planificación Donde finalmente acordaron ir a medias con el botín No era la opción que más le gustaba a Trevor Aunque sí que era la más realista Pero antes tenía que pasar un test rutinario Vamos a hacerte un test de verdadero o falso para ver si eres apto Verdadero No amigo, esto aún no es el test Falso Debes contestar las preguntas que tienes en el examen Verdadero Pero qué mierda te pasa cabeza de cebolla eres imbécil o qué Claramente falso Cancela mi cita de las 9 Fue todo un éxito y tras eso conoció al resto de la banda El caballo amarillo tenía como nombre en clave señor rojo El caballo azul tenía como nombre en clave señor negro El caballo blanco tenía como nombre en clave señor verde Y el caballo rosa tenía como nombre en clave almendras ¿Lo habéis entendido? Porque yo no Y Trevor tampoco Lo que trajo bastantes problemas durante el atraco Agente queremos un helicóptero para que el señor amarillo pueda huir con el botín Y entonces el señor negro liberará a los rehenes No es señor negro, es señor blanco Señor negro soy yo y es mi nombre real Me acabas de delatar El caballo blanco quería decir si el caballo blanco liberara a los rehenes Caballo blanco no Ese también es su nombre real Es señor verde En la caravana no dijiste eso Pero tú eres tonto Acaba de confesar donde vivimos Pero hace mierda Aprovechando que Trevor estaba en comisaría Improvisó un plan perfecto para robar finalmente la joyería Fue a pedir trabajo de agente Y el examen fue bastante sencillo Y así fue como se convirtió en policía de Estados Unidos Ahora solo necesitaba tener la suerte de que atracaran la joyería que atracaban todos los días siete veces Pero como Trevor es un desgraciado pasaron varios días hasta entonces Y el trabajo de policía en Estados Unidos puede hacerse muy monótono Repitiendo una y otra vez la misma misión sin que ocurra nada nuevo Por suerte el aviso del atraco acabó llegando Trevor y toda la policía llegaron a la joyería El ladrón era un misterioso encapuchado del que para nada conocíamos su identidad E iba acompañado de una extraña criatura a la que llamaba Ñop Trevor en su día más valiente se ofreció a entrar a negociar con el atracador Porque tenía un plan sin fisuras Bueno agente pues ya está reducido el sospechoso Yo me tengo que ir ya Entré a recuperar el botín Y había funcionado Por fin lo había conseguido Trevor dobló la esquina y corrió como loco hacia el camión de Carlos Pero al llegar este le estaba esperando con un arma Resulta que era un agente encubierto del fit Y acababa de tenderle una de las mayores trampas jamás vistas en el Ñeñeverso Y es que Trevor debería de haber sospechado cuando vio la identificación oficial de JC en el camión Parecía bastante evidente pero como iba a atar cabos Él no es científico Fue entonces cuando Trevor pasó 20 años encerrado por múltiples atracos aunque todos eran el mismo Y cuando salió como aún no había salido el siguiente GTA seguía necesitando el dinero Así que esta vez él solo puso en marcha uno de los planes más sencillos pero más eficaces que pudieras esperar Deme todas las joyas por favor Claro que miedo lléveselas no gritaré Si finalmente fue así de sencillo y Trevor se dio cuenta de que estaba complicando innecesariamente Un plan que se podía haber hecho mucho más fácil Y es que hubiera conseguido mucho más pidiéndolo desde un principio Por ello yo te pediré directamente que me sigas para más contenido Gracias por ver el video